Los artistas de Mancha Colectivo y los amigos de Víctor Barriere se reunieron en el Centro de Artes Hermanos Aguilar para homenajear al artista en sus 50 años de carrera. Veámoslo. La pintura para mí en este momento de mi vida es mi respiración, mi aire, mi agua, mi alimento, ¿verdad? A fíjate que ahorita estamos preparando acá todo el dispositivo para darle el mayor reconocimiento que le ha hecho ahorita ahí al maestro Víctor Barriere en su trayectoria artística de 50 años. Bueno, está el de ver, venir impulsando las tendencias de arte abstracto acá en nuestro país, el aporte a nuestra cultura, a la pintura salvadoreña, a la juventud y a toda la sociedad, ¿verdad? En general. Sirena galáctica, vacío astral, aún es mi viral, sin fuerza de gravedad. Nuestros cuerpos ya no pesan nada, el peso no plasmará. Y por supuesto agradecerle también acá al trío Los Acuarios, al colectivo La Mancha, a Casa de Arte de la Policía Nacional Civil y por supuesto al maestro Víctor Barriere que este día pues se le está haciendo este reconocimiento y considero de que es el momento de premiar toda esa trayectoria artística que nos honra como salvadoreños y que nos honra el que haya nacido en esta tierra cucataleca para el maestro, de una forma honrosa, pero un fuerte y caloroso aplauso. Haber tenido ciertos éxitos en 50 años, son bastantes años ya de carrera, ¿verdad? Y he tenido pues muchas satisfacciones en 50 años, como participar en la Bienal de Sao Paulo, la de Costa Rica, ganar premios en la Universidad Nacional de El Salvador, etc. O sea que he tenido muchas satisfacciones, ¿verdad? Aparte de tiempo bueno de buenas ventas que ahora ahorita en estos momentos son extremadamente difíciles, ¿verdad? En Colombia, rompiendo la frontera de lo cotidiano. Aquí está el tesoro escondido, así es que paren de buscar Que es un diamante bruto que jamás podrán comprar Se trata de vivir sin saberse preocupar Abrir el pensamiento y las diferencias por la... Incluso hay muchos cuadros míos que están en colecciones particulares Que no he visto en muchísimo tiempo Y que algunos ni los recuerdo ya, ¿verdad? Porque han sido... Yo he tenido una producción muy, muy grande Pues siento que hay mucha gente con talento Hay mucha gente también que se dedica a lo... Extremadamente comercial Que me parece que no debería de ser así Pero obligados por la necesidad Se han dedicado a pintar para los turistas Y un pintor no debe de pintar para los turistas, ¿verdad? La casa la construyó la familia Salomón Arevalo Se construyó en 1906 La construyó... Era un señor que se dedicaba a construir casas Acá en el centro de San Salvador De este estilo Y esta era la casa de su familia Por ser de su familia la hizo un estilo un poco diferente Es un estilo italiano El resto que él construía eran de estilo francés Pues esta casa la adquirieron unos familiares No con fines artísticos Y pues nosotros que andamos en esta locura del arte Pues empezamos... Vimos primero que tenía proyección para eso Se prestaba a un ideal que teníamos Que era de sacar el arte De donde está un poco como estancado De los lugares un poco más... Digamos el escalón de esas zonas Y traerlo a los lugares donde Básicamente no hay espacios para el arte ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aplausos